... Buenos días a todos los vecinos y vecinas de Almonte Rocio y Matalascaña. Lo primero es agradecer a Doña Ana Comunicación por estar aquí en este día para poder transmitir los premios resultantes de la ruta gastronómica saboreada Doña Ana de Almonte Rocio y Matalascaña. Aquí agradecer la compañía que tengo alrededor, tanto a Pedro Roldán por la Asociación de Empresarios de Almonte Rocio y Matalascaña y aquí también nos acompaña el presidente de la Asociación de Hostilería de Almonte Rocio y Matalascaña también. Agradecer vuestra presencia aquí en este acto y vamos a proceder a dar algo que ya estamos esperando algunos de los vecinos y vecinas que han participado en nuestra ruta gastronómica. Vamos a iniciar primero tras los datos emitidos y certificados a través de la empresa de Ruta Tapa, que es la empresa que este año hemos usado porque este año hemos tenido una novedad en esta ruta gastronómica, como lo saben, en el cual hemos digitalizado esta iniciativa, esta actividad y ha sido una facilidad para poder procesar la toma del voto, acceder a la página y poder ver todos los comercios participantes en esta ruta gastronómica, más de 20 comercios que hemos tenido participantes y agradezco de aquí su ímpetu por realizar esta actividad y cogerla con tantas ganas. Así que vamos a proceder a dar los datos emitidos tras, como digo, tras esta iniciativa. Y en primer lugar, por parte de los premios de desayuno y merienda, como sabéis se dividía en dos partes, desayuno y merienda y tapas y platos. En primer lugar, en desayuno y merienda, ha quedado el cartabón. En segundo lugar, cafetería estilo. Y en tercer lugar, la tartaleta. Desde aquí mi enhorabuena a estos tres comercios que han tenido la mayoría de los votos. En la parte de tapas y platos, en primer lugar ha quedado el toruño del Rocío, la Martina del Monte en segundo lugar. Y en tercer lugar, marisquería Borja. Así que también la enhorabuena desde aquí. Como sabéis, a los primeros se les da directamente un premio de 600 euros en metálico el comercio. Al segundo, 400 euros en metálico, directamente también el comercio. Y al tercero, una cesta de productos locales que ya es algo… que vamos haciendo un diferente sorteo, que creemos que es algo importante para seguir promocionando los productos aquí, Uruyundos, de Almonte y Rocío y Matalascaña. Ahora vamos a proceder al sorteo de las 10 papeletas de 50 euros a las personas que han participado directamente tras sus votaciones a través de la ruta de la tapa. Quiero pasar la palabra a algunos, por si quieren, diciendo el nombre de los participantes, de los que han ido premiados, o también que quieran dirigir unas palabras hacia el ayuntamiento. Pasar la palabra a Pedro. Bueno, yo simplemente agradecer al ayuntamiento el apoyo que venimos teniendo, al sector empresarial en general, y en este caso con esta iniciativa gastronómica, la ruta de la tapa. Creo que es una… estamos en la línea, estamos en la dirección adecuada para animar a nuestros visitantes y a los clientes del pueblo que visiten nuestros establecimientos y animar a los establecimientos que poco a poco vayan participando más porque estas iniciativas, pues la verdad es que son de agradecer. Así que darle las gracias al ayuntamiento, como siempre, al lado de los empresarios y luchando por que esto vaya cada vez mejor. Muchas gracias, Pedro. Como digo, vamos a poner en pantalla ahora a todos los participantes de esta ruta gastronómica y de forma al azar con este programa van a salir los diez elegidos y vamos a tener también cinco en reserva por si alguno nos vamos con ellos. A nosotros nos saldrán los teléfonos, pero siempre por protección de datos hemos quitado los tres últimos dígitos para que no tengamos ningún tipo de problema. Así que vamos a proceder a este sorteo. Ahora sí, tras haber puesto todos los participantes y demás, han salido diez elegidos. Como digo, por protección de datos no vamos a dar más información, pero nos pondremos en contacto con cada uno y cada una de ellas y lo primero es darle la enhorabuena, agradecer su participación, que hoy mismo se pondrá en contacto el Departamento de Desarrollo Local con cada uno de ellos y ellas, como digo, para que puedan recibir este cheque de 50 euros que podrá ser revertido en cada uno de los comercios participantes en la ruta gastronómica. Así que enhorabuena y vamos a proceder ahora también a poner los cinco en reserva. Y ahí tendremos los cinco personas que se quedarán en reserva, por si no damos con alguno o alguna que ha resultado ganador. Así que, sin más, muchísimas gracias de nuevo por aceptar esta iniciativa de la Consejería de Desarrollo Local del Ayuntamiento, a todas las personas participantes y que han visitado los diferentes comercios y que han podido degustar estas degustaciones tan buenas que hemos tenido por parte de los comercios y claramente a los comerciantes, a los empresarios y empresarias que han estado ahí apostando por esta iniciativa y a las dos asociaciones siempre por estar conmigo apoyándome en todas estas actividades. Así que, muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo a todos y todas las premiadas. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias.